El ministro de Salud Pública se opuso al aumento de la presencia de delegados en los colegios electorales para las elecciones del 5 de julio por considerar que la medida podría constituir una congestión innecesaria desde el punto de vista sanitario. Susa Castaño nos presenta la historia. Es una congestión innecesaria. La sentencia del Tribunal Superior Electoral que establece la participación de 30 a 50 delegados de partidos por mes electoral en los comicios del próximo 5 de julio, continúa generando las más variadas reacciones. Esta vez, el ministro de Salud Pública se pronunció al respecto oponiéndose a la medida por las graves consecuencias que podría degenerar desde el punto de vista sanitario. Tienen que reducir la cantidad de personas que están disponibles en una mesa electoral. 30 personas solamente de miembros de partidos políticos, imposible. Las coaliciones debieran tener uno o un representante, pero tantas personas me parece que desde el punto de vista sanitario no es adecuado. Rafael Sánchez Cárdenas reveló que en breve tiempo el gobierno tomará nuevas medidas en torno al estado de epidemia nacional. El presidente explicará más adelante, pero hay medidas que se van a tomar en esa dirección. O sea, estamos en epidemia y tenemos que seguir tomando las medidas que sean necesarias para garantizar la salud a la población dominicana. A pesar de que este sábado finalice el estado de toque de queda vigente, los industriales informaron que continuarán tomando las medidas del lugar para así poder evitar la propagación del virus, además de hacer un llamado a la población a ejercer el sufragio en los próximos comicios. Vamos a seguir implementando los protocolos, o sea, el toque de queda y las medidas de esta emergencia son independientes del protocolo que cada industria, empresa debe llevar para garantizar su funcionamiento. Ahora tenemos unas elecciones por delante y es muy importante que todo el mundo vaya a ejercer su derecho, pero que mantenemos siempre los cuidados. Estas declaraciones fueron ofrecidas previo a un encuentro entre empresarios industriales de Jaina y las autoridades de salud pública como parte de los operativos contra el COVID-19 en la provincia de San Cristóbal. Susan Castaño, CDN.